Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Saludemos a Patricio Barto. Hola amigo, buenas noches. ¿Qué novedades tiene usted para darnos? Bueno, atención porque esta semana estaremos el jueves en La Plata. Espere que estoy tomando nota. En el Teatro Coliseo Podestá, allí las entradas están en la boletería y también me dicen en Platea Net. ¿A qué hora empieza esa función? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. 21 horas, el jueves. Coliseo Podestá. En el Coliseo Podestá de La Plata. Quedan pocas entradas. Locación habitual. ¿En serio quedan pocas? ¿Y las de arriba? Y quedan las de arriba, sí. Claro. Está tan lejos eso. Bueno, eso será el jueves. Entonces, el viernes volvemos a Buenos Aires, vamos a estar en el Caras y Caretas a las 8 de la noche, en la matinee del viernes. Y el sábado vamos a Rosario. Sí, atención Rosario. Al Teatro Broadway. Allí las entradas están en Tu Ticket, me dicen. Sí, claro. En el sitio Tu Ticket. Y será a las 9 y media de la noche en el Teatro Broadway. Quedan pocas entradas también. ¿También quedan pocas? Sí, ya empezaron a vender unas que son sin numerar. Claro. Ah, bien. Bueno, y que será la ocasión en la que retorne Gillespie con su trompeta. Así es. Y eso. Y todo eso. Y eso. Dicen que se está preparando de una manera especial. ¿Gillespie? Eh, Gillespie. Es probable, sí. Sí. Que está saliendo a correr. Sí, igual entonces su performance en el programa tiene que ver con el correr, ¿no? Él cree que sí. Bueno, porque quizás el soplido de la trompeta... Claro, porque se agitaba muchísimo para tocar la trompeta. Entonces está saliendo a correr, etcétera. Claro, porque... ¿Qué pulmones hay que tener para soplar? Hay que tener unos pulmones de este tamaño. Bueno, no sé, pero además tiene que regular el aire. Claro. Porque las personas que fuman mucho y que corren poco, como en el caso de Gillespie, enseguida pierden el aliento. Bueno. Y caen desmayados. Y algunos directamente fenecen. Y bueno, sí, desmayarse tocando la trompeta es una situación. Sí, porque uno le falta el aire, se asfixia o algo así, creo. Pero tiene que largar la trompeta justo, porque si no se la ensarta hasta el fondo. Sí, sí. Porque si usted justo está soplando... Ah, ¿usted dice corriendo? No, no. Mientras está tocando. Usted ya entrenó antes, corrió antes. Pero está tocando la trompeta, se queda sin aire porque no da la nota. Sí. Y se desmaya, como dice usted, y se ensarta la trompeta. Ah, al caer. Hasta la nuca. Bueno, esa es la causa de muerte en Nuevo Orleans, que es donde hay muchos trompetistas. O sea, es la cuarta causa de muerte. Es altísimo. Porque, claro, el trompetista, medio mamado incluso, como tocan allá, no calcula bien el aire, se desmaya parado, cae con la trompeta en la boca y le sale la trompeta por la parte occipital. Sí. Y suena, además. Y suena. Hace una nota. Sí, sí, se llama, el canto de cisne le llaman, del trompetista de Nuevo Orleans. Claro. Ahora, veo que el trompetista, esto en verdad yo se lo pregunto a usted, quizás se lo tendría que preguntar a Guilherme. Claro. Pero quizás usted lo sepa. Sí. Porque veo que hay trompetistas que inflan los cachetes. Ah, y dígamelo a mí, sí. Y ahí acumulan. No, no, pero ese aire de los cachetes no sirve, no, no. ¿Y por qué quedan así inflados? Ah, no sé por qué, porque son así ya, me parece. No, porque veo que se le deforma la cara eso con el tiempo. Sí, sí, quedan... Le quedan plácidos. No pueden estar soplando. Claro. Pero no es que ya guardan el aire en los cachetes, no, no. ¿Y por qué hacen así? Que viene de adentro el aire y como hay un estrecho en la trompeta, entonces hay como un atasco de aire, un atascamiento, y ahí se amontona todo en los cachetes, pero no usan el aire de los cachetes. Así, ¿no? Ah, no se usa. No, no, viene bien de adentro el aire. Porque a mí me da la impresión que si usted infla, infla los cachetes, todo ese aire también se le va a la frente, al rostro. Ah, sí, claro, puede pasar, se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No, no, pero afecto ese tono. El aire, al no poder salir y traer mucha presión desde dentro de usted mismo, llega a los cachetes, como dice usted, y por ahí busca, busca por dónde salir. ¿Por dónde? Y sale por cualquier parte. Señor, por favor. Y sale, y se va hacia arriba. No busques cosas. Algunos trompetistas tienen, por ejemplo, una especie de coágulo de aire en distintas regiones. Pero, por ejemplo... Por ejemplo, abajo del ojo. Ah, todos, ¿no son las bolsas esas de...? No, propias del vicio. No, no, es el aire que les va ahí. Y por ahí a la noche le sale aire al trompetista, después de un recital, por cualquier parte, y ese aire que quedó ahí preso, de golpe a la noche, usted se relaja un poco... Claro, sí. Y siente que le está saliendo aire del ojo, por ejemplo. Claro, sí. Y tiene que tener cuidado... Con un ruido característico. Claro, con el ruido de ojo. Claro, exactamente. Porque tiene que tener cuidado, porque quizás sale propulsado como un globo. ¿Veo cuando suelta un globo? Sí, sí, así. Y sabe... Exactamente. ¿No? Y usted está lo más tranquilo en su cama. Claro. Descansando. A lo mejor con su señora esposa... Sí, sí. ...o con la mujer amada. Y dice, mi amor, te sale aire por el ojo. Claro. Y usted se deshace sin explicaciones. Y va quedándose, va desinflando. A veces te hace llorar, incluso. El aire al salir arrastra lágrimas. Y su mujer lo oye, se despierta y dice, ¿qué te pasa? Y lo ve así llorando. Y usted, al final le tiene que contar alguna pena ficticia, porque si no, su esposa no se queda tranquila. Y no, para justificar el llanto. Claro. ¿Y qué llorás? Que no, no, es que yo, el aire, que qué soy yo. No, no. Acá lo único que sabes es llorar y... ¿Y qué te crees? Bueno, pero estoy mal, estoy mal. Porque además queda el trompetista que despide viento. Sí. Después queda con el mismo aspecto del globo que ya fue inflado y se... Claro, sí. Yo creo que queda algo... Arrugado. Arrugado. Sí, sí, deslucido completamente. Sí. Y son abandonados después de cada recital, los trompetistas, casi en cien por cien. Ah, bueno, entonces, todos... Sí, todos. Todos son abandonados. Sí. Pero, ¿qué? No se puede convivir, ¿verdad? Por eso que le acabo de decir, por las lágrimas, por el viento que escapa de usted. Pero no hay manera de tapar, por ejemplo, si usted es trompetista. Sí. Y tiene esta especie de coágulo de aire adentro. Si usted se tapara todos los orificios... Antes de dormir. Eh, claro. Sí, pero es dios, porque el aire por ahí va a lugares malos. Ah, sí, se aloja. Ah, le corre por todo el cuerpo y por ahí se aloja. Que es como el agua, busca el surco. Claro, busca salir o algo y se le aloja en el corazón. Y le salió y le revienta y tiene, no sé qué, un ataque al corazón. ¿Por qué? Nada más que por tocar la trompeta. Eh, señor. O sea, hay que cuidarse mucho. Y hay que cuidarse además de los chicos bromistas que juegan a la piñata con los trompetistas inflados también, ¿no? Claro. Porque los andan pechando. Les pegan palazos. Claro, dice, a ver qué tiene adentro, Guilespi. Y el trompetista cuando sale a un recital se calcula que tiene más o menos un litro y medio de aire que no es propio dentro. Ah, bueno. Entonces ese aire tiene que salir por algún lado. Es lo que yo le explico siempre a los trompetistas. Y bueno. Y lo que ellos mismos después se encargan de explicar a su familiar. Eso les pasa por guardarse aire para tocar la trompeta. Claro. Este, y no ir con lo justo. Porque además la trompeta también se llena de saliva. Es el contagio también. Ah, cualquier enfermedad. Bueno, pero el trompetista no comparte la trompeta, ¿no? No, no. En general no, pero imagínense que la prestara. Sí. ¿Cómo hacen, por ejemplo, le pregunto a usted, las orquestas, la Orquesta Sinfónica Nacional? Sí. Que tienen las trompetas. Son del Estado las trompetas. Las trompetas son del Estado, claro. No las tiene, que a mí me parece. Bueno, son del Estado. Sí. Pero la tienen que devolver y hay distintos trompetistas, comparten la trompeta. Con la misma trompeta toca. No traen su trompeta porque ¿cómo van a traer su trompeta si es una orquesta del Estado? Y bueno, entonces que se transmiten todas las... Acá no sé cómo se llama, pero en Rusia es así. Pero en Rusia... Todas las trompetas han sido nacionalizadas en 1941. Un decreto de Stalin que nacionalizó todas las trompetas. Bueno, las... Para evitar los abusos. Las de las orquestas del Estado. Las de las orquestas del Estado, sí. Ahora había... Y después todas, ¿eh? ¿Por qué todas? Porque había un abuso, que no me acuerdo cuál era, pero era un abuso. Pero ¿y el trompetista independiente, el trompetista burgués? No hay. No hay trompetistas. En Rusia no hay trompetistas ni independientes ni burgueses. Ah, son todos así del politburo. Claro, usted le puede causar un poco de sorpresa a esto. Sí, la verdad es que sí. Pero en cuanto usted piensa cómo es el mundo en que vivimos, le causa menos. Sí. Además que es entendible que en Rusia, la particularidad de la trompeta rusa es que está siempre fría. Vio que los vientos, el metal en los labios... En los labios. Se te queda... Hace tanto frío... Sí. ...que no podés sacarte la trompeta de la boca. Y está todo el tiempo... Se te queda pegada. Y respira... No, entonces le echan un poco de agua del mate. Si no hay mate en Rusia. Bueno, de agua del samovar. Del samovar. Le echan agua y más o menos se despegan los labios. No te quedas pegada, no te la podés sacar. Te tenés que ir a tu casa con la trompeta y no te dejan. Porque es del Estado, la tenés que guardar ahí, en el teatro. Pero cómo puede ser eso. Y entonces tiene que quedar a dormir el trompetista hasta que se le salga la trompeta de los labios, se le despegue. Y encima están respirando mientras duermen porque ronca. Sí, claro. Y hace... No se puede dormir. La vida del trompetista en Rusia es un libro. Es un libro antisoviético. Claro. Posiblemente de alguno de esos autores antisoviéticos. O sea, la perestroika no llegó a los trompetistas. No, no llegó a los trompetistas. Eso no, no. Eso quedó ahí. Ahora, ¿cómo es la convivencia entre el trompetista y el resto de los vientos? Porque me han dicho... Que no se hablan entre ellos el del clarinete, con el saxofón, con el otro del trombón. No, la trompeta tiene vecindad con el trombonista. Con el trombón. Es lo mismo, pero... Es más o menos lo mismo. Pero con los del clarinete se odian. Y los del saxo también. A mí el trombón... El saxo no hay en las orquestas. El saxo no. Ahora, el trombón a mí me parece... Yo no quiero ofender a nadie, ¿no? No. Pero me parece que es como una trompeta tomada en broma. A la ligera. No, lo que pasa es que... Esa forma de tocar... ¿Qué es eso? La vara que va y viene. Es una palanca de cambio. Más o menos, la embocas más o menos. No sé, pero me parece una trompeta poco seria. El trombonista es más limpio que el trompetista. ¿Es más limpio? Es más limpio, sí. Bueno, cualquiera más limpio. Se ha analizado la saliva de trompetistas de todas las secciones de vientos, ¿no? El trompetista es de los más limpios. Y, pero... No sé por qué. Raro, porque... En cambio... ¿Para qué estudiaron eso, además? Porque, bueno, estamos en esta universidad donde estudiamos esas cosas. Bueno, está bien, lo que necesito, pero... ¿Dónde tiran la saliva que recogen de todos los trompetistas? Bueno, buenas tardes. ¿O la devuelven a su dueño o eso queda...? No, queda allí. ¿Es del Estado también? No, no, no. No trate a ser... No, bueno, no sé, señor, porque como me dicen... Es chistoso cada momento. Es chistoso cada momento. Se junta en un recipiente. No me diría el chistoso. Cuando el trompetista está en su casa, por ejemplo, el guirépio está en su casa. Sí. Tiene un tacho, el tacho de la saliva. Ah, tiene tacho. Es que cuando va a sacudir la trompeta, no la sacude en el piso, ni arriba de los sillones. No, sí, no. Porque viene la mujer y le dice, escúchame, le dice. Sí. En cambio, sí, tiene un tarro no muy grande. Creo que es una lechera. Pero, qué horror, señor. No la misma que usa... No. ...de hacer la leche a los niños. Pero se le queda un poco de leche. La lechera es para la leche. Bueno, pero no teníamos. ¿Qué quiere? No, no sé, una jofaina. ¿Une algo así, otro recipiente? Una ampura etrusca. Claro. No, porque tiene que ser un tacho de boca ancha, para que no caiga afuera la saliva. Pero sí es poco. ¿Cuánto puede acumular una trompeta? Medio litro en todo el día. No puede ser. No, medio litro. Sí, 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 súmele. ¿Medio litro? Sí. Y según, por ahí se te hace agua la boca por alguna razón. Sí. Y peor. Y sí, porque se deshidrata al trompetista. Bueno, como quiera que sea, y Lespi debuta en Rosario. Cierto. Tenemos muchas preguntas para hacerle, Aguirre. Sí, sí, claro que sí. Por lo visto, respecto a su instrumento. Bueno, esa es toda la información que tenemos. ¿La dije toda la información? Sí. Sí, la dijo, la dijo. Creo que sí. Y ya está, terminamos el programa por hoy. No, ¿sabe qué? No, no, le quiero contar que hoy fui al banco. Ajá. Siempre voy al banco. Sí. Voy, en general voy. A cambiar plata. No sé. Cámbiame 50 pesos en moneda de 50. No sé por qué siempre hay algo para hacer en el banco. Ajá. Es así. Ese es un indicio de que las finanzas de uno no están bien. Sí, o que los bancos finalmente han conseguido volverse obligatorios. Sí. Entonces usted no tiene otra alternativa que bancarizarse. Si usted quería vivir una vida diferente, no puede. No puede porque no puede vivir, no puede comprar ni siquiera alimentos, no puede viajar en colectivo con él. Si no acusa una cierta forma de bancarización. Bueno, y ahí están los bancos por todas partes, pero yo no sabía que no se puede entrar con gorra. Ah, sí. Ni nada de Moreira, no sé cómo hace, que anda con sombrero. ¿Cómo? Yo he visto vigilantes. No, los vigilantes, mírenlos, no tienen gorra. ¿No tienen gorra? Los del banco, los que están adentro del banco, igual no sé si son vigilantes. Para mí es por temor a que si usted es delincuente pueda guardarse la guita adentro de la... O que adentro de la gorra tenga un arma. Ah, una galera, para decirle alguna manera. Tiene más espacio. No se ve que tiene un revólver, pero lo tiene adentro de la gorra. Y le dice al cajero, ahí viene que tengo adentro de la gorra. ¿Pero por qué le dice así? No sé, qué sé yo, un triciclo. No. Dice, un revólver. Ah, ¿y por qué no le dice directamente? Dice, y si no me das toda la guita, me saco la gorra, agarro un revólver y te tiro un tiro. ¿Y cómo sé que tenés una gorra? ¿Cómo sé que tenés una gorra? No lo sabés. Y bueno, no lo sabés. Pero cualquier ladrón, a mí las veces que me han asaltado acá en el banco, yo soy el cajero. Usted si fuera cajero ya estaría muerto. Bueno, no. Usted no se deja asaltar nunca. Y no, pero... Ni nada. Yo cajero tiene que venir, si viene un ladrón, vienen ya desde la puerta. A lo sumo vienen con las medias en la cabeza. ¿Cómo con las medias en la cabeza? ¿Dónde sacó eso? Sí, con los agujeros en los ojos, en la boca. No, en la boca no sé si tienen... Agujero para... Sí, tienen que tener... ¿Cómo hablan? Y a través... No, 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 y el tipo del cajero dice, no le entiendo lo que me está diciendo. Mejor es ir con un cartel. Un cartel que diga... Un cartel que diga, buenas tardes, ante todo, ¿no? Soy ladrón, soy un miserable delincuente, algo así. No, pero sí. Póngame toda la guita acá. ¿Acá dónde? No, no, acá. Ah, con una flecha. Claro, y si no, le tiro un tiro. No, pero eso lo tiene que decir. O si no, esto es un asalto. Así es, es directamente. Claro. Arriba todo, no, arriba no, se dice... Arriba las mismas. No, no, se dice todos al piso, ¿no? Así se dice. Sí, sí. No, no sé. Sí, sí. ¿Usted qué prefiere, que tirarse al piso o levantar la mano? Yo tirarme al piso. Sí, yo también, tirarme al piso, pero hay que tirarse con las patas abiertas y los brazos... ¿No me dijo que era un asalto? Ahí el trompetista está echando aire todavía. Tirado al piso, el trompetista es peor. Tirado al piso, claro. Larga aire para todos lados. No, usted se... Para que no vean que tiene escondido nada. Entonces el chorro, así le mete la mano en los bolsillos y le roba bien. Pero no le roba a usted, le roba el barco. No, pero todo, son tres. ¿Pero qué me va a sacar a mí? Cuatro con cincuenta dentro de la... Yo le diría eso. Pero no se ponga a discutir. Estás saltando un banco y me metes la mano en el bolsillo a mí y tengo doce pesos. Sí, doce pesos y lo que viniste a depositar... Ya lo deposité, señor. Y vos no viniste a hacer una extracción también. Y bueno, ya te la tienen todavía adentro. No sé, acá vamos a revisar a todos. No va el banco, no va el banco. Además no podés discutir conmigo, me pongo loco yo, ¿eh? Me pongo loco y entro a reventar todo acá. Bueno... No se puede discutir así. Y ¿cómo conviene decirle al cajero que es un asalto? No, directamente le dice, esto es un asalto. Así nomás, ¿no? Así. No, buenas tardes. No, no. Mantenga la calma y no sucederá nada. No, un poco lo tiene que amenazar. El pánico, bla, 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 todo eso. ¿Es que es preferible que el cajero esté asustado? ¿O que esté tranquilo? Yo, yo chorro... Sí. ...desconfío del cajero tranquilo. ¿Qué tiene miedo? Que toque el botón ese que tienen por ahí abajo... Ya lo tocó. Si está muy tranquilo, ya lo tocó. Se conecta con la comisaría. Sí. Ya lo tocó. Porque por ahí levanta las manos, pero con otra cosa... ...con el pie y lo toca o con algo. No sé con qué, señor. Andá a saber dónde está el botón. Bueno, no me lo ponen. Pero si usted ve que hace un movimiento raro... Sí. ¿Qué hace, señor? Como, por ejemplo, bailar o algo así. Tenga cuidado porque a lo mejor está tocando el timbre. Y quizás no le emboca bien el timbre. Claro. Y hace varias... Porque no lo hace. Los timbres a veces no son muy celosos. Y hay que tocarlos bien fuerte, porque si no la comisaría no viene. Y no, porque... Entonces se lo vea el tipo que está empujando así y... Además nunca lo tocó antes quizás el tipo. No sabe cómo es el... Claro, no sabe si... La primera vez. Si agarra enseguida o si hay que darle duro, si es sobón, ponele. Si es un timbre sobón, hay que apretarlo fuerte. Y si, señor. Y como tiene las manos arriba, ¿con qué quiere que lo empuje? Y no, imagínese. Y cuidado porque hay timbres que dan alguna pequeña descarga eléctrica. ¿A quién? ¿Al mismo que avisa? Al que lo toca. ¿Para qué? No, pero yo caigo. Ah, porque andan mal, claro. Porque andan mal. Como es de mi casa, que andaban mal. Y las que tocaban el timbre pegaban un grito. Y así funcionaba el timbre. Claro, el grito avisa. Claro. Siempre avisa. El timbre era el grito. Pero usted si, por ejemplo, están en un asalto... Usted es cajero. Sí, buenas tardes. Lo asaltan, levantan las manos y con otra parte del cuerpo que no sea las manos, toca un timbre oculto. Ajá. Y si ese timbre le da descarga eléctrica, usted no tiene que acusar recibo de eso. Se lo aguanta. No, sino grito. ¡Ay! No. El tipo del... Así que tocaste. Claro. Usted se lo aguanta. Llora para adentro. Sí. ¿Sabe llorar para adentro? Sí. Bueno. Mejor que para afuera. Bueno. Así. El buen cajero sabe sufrir el silencio. Es lo primero que le enseña en la Academia de Cajeros. ¿Hay una Academia de Cajeros? No. Ah, bueno, me parecía. No sé cómo es el escalafón del bancario. Y viene... Porque empieza cadete siempre, ¿no? Empieza cadete. Sí. Hortiva. ¿Y después qué? Y después cajero. Cajero. Cajero y gerente viene después. Y después dueño. No, no es así. No, el dueño no, no. No, el dueño viene primero. Ah, ya, nace. Claro, el dueño y... Bueno, no importa. Va por otra ruta, por la colectora. No es así. Bien. Pero bueno, eso, atención, que son normas de seguridad del banco, tampoco lentes oscuros puede llevar, ¿vio? No, lentes oscuros tampoco. Y, pero, por ejemplo, si uno tiene... Bigote tampoco, creo. O sí. No, ¿cómo que no? Y si ya tiene los bigotes... Y bueno, para verte bien la cara, el bigote dificulta, señor. No va a poder entrar hasta que no se apete el bigote, no lo puedo permitir hacer eso. Eh, nosotros somos toda generación de bigotudos. Todo, mi padre con bigote, mi abuelo con bigote. Eh, pero no tenían guita en el banco, seguro. Bueno. Si no, se lo hubieran tenido que afeitar. Todos vinimos... Escúcheme, ¿cómo hace Dorio para ir al banco? Con los bigotes que tiene. Eh... Dorio no entra a los bancos. ¿Cómo no va a entrar a los bancos? Manda uno. ¿A quién va a mandar al banco? Manda siempre alguno, va con él, y si anda al banco, eh, traeme 50 pesos. Pero... Se ve los peros en la puerta, Dorio, así caminando impaciente, ¿vió cómo es? Sí, sí, se ponían su... Y sale el amigo con los 50 pesos y él se va. De todas maneras, eh, eh, uno puede ingresar, aunque tenga bigotes, se hace asistir por un empleado lampiño, por ejemplo. Sí. Y le dice a él lo que necesita o lo que debe llevar. No, lo que estamos poniendo ahora son directamente peluqueros sumarios. ¿Peluqueros? ¿Y dónde están? En la puerta. En la puerta. Le decimos, señor, lamentablemente usted con esa barba y ese bigote no va a poder ingresar. Sí. Y menos con esas cejas. No, las cejas también, no. Escúcheme. Peluquero lo recontrafeita y entra al baño. Al baño, no. No, al banco. No, al banco. Ahora, y ustedes dicen que no se ve la cara por el bigote. El bigote es parte de la cara, a ver si nos entendemos. Bueno, pero nosotros, eh, buenas tardes. Sí. Soy acá el jefe de seguridad. ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Mire, señor, eh, yo respeto mucho todo lo que tenga que ver con bigotes, canas. Sí, ¿qué tiene que ver? Por suelos, todo. Sí. Pero nosotros tenemos mucho miedo que usted nos oculte su verdadero rostro y luego no lo podamos identificar. Bueno, no. Supuesto a caso que usted decidiera cometer un asalto. Bueno, pero entonces... Entonces nosotros, cuando alguien va a cometer un asalto, tenemos que saber quién fue. Fue un tipo así, así. Pero si usted se pone un bigote, ya nos dificulta mucho la cosa, porque llega a la esquina y se lo afeita. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo lo descubrimos? ¿Me interpreta? Sí, pero sí, yo lo entiendo, pero le pongo el caso inverso. Ah, sí, sí. Yo soy ladrón. Ah, ¿qué tal? Lo vamos a tener que detener. No, no, espere, eso es solamente una conjetura. Ah, espere un momento, muchachos. Soy ladrón, entonces voy... Eh, ataquenlo, muchachos. No, no, espere, yo no... Eso no es ladrón. No, no, no soy señor... Soy el jefe de seguridad. Es un ejemplo, espere un poco. Ah, bueno, guarden el arma. Ah, y voy sin bigote, sin barba, sin cabello, sin nada, a salto del banco. Está muy bien. Me voy con toda la plata y después me dejo crecer. La barba, el bigote... ¿Cuál? El esquina se lo deja crecer, señor. Y seguida lo perseguimos. No tiene tiempo que le crezca el bigote. Ah, yo pensé que me decían otra vez que en otro momento hace las investigaciones. Vio que la justicia es lenta. No, no, acá en la justicia salimos corriendo atrás de usted. Esa es la investigación que hacemos. Pero, ¿cómo es la investigación? Pero si a mí no me agarra, yo además sí... Y si no lo agarramos, por lo menos ya lo vimos y donde lo vemos otra vez... Pero no me va a ver. Otro día viene al banco. El argentino regresa siempre al lugar del crimen. No es el argentino eso, el dicho es distinto, señor. ¿Cómo es? Que los ladrones... Y el asesino. El asesino. Ah, el argentino había entendido. No, el asesino busca al lugar de los hechos. Sí. Al lugar del crimen, va. Claro. Vuelve. Pero esto es otro caso, nosotros no volvemos. Si tengo que volver a cada lugar que asalto... Claro, no se le pasaría... No me da el día, señor. No, claro, claro. Uno también es un... ¿Y vuelve a qué vuelve? Pues no va a asaltar otra vez. Sí, cuando terminamos damos la vuelta y volvemos... Y vuelve, pero ya se llevó toda la guita usted esta mañana, señor. No, por eso dejamos esperar... Ah, a que hagan más plata. Claro. A que siempre el banco hace plata. ¿De dónde la saca la plata? De la gente, ¿no? Sí, es parte del negocio, los intereses, como es el tema del banco. Qué cosa, ¿no? Yo le presto 10, usted me devuelve 15 y así. Ajá. Bueno, no importa, señor, eso. Bueno, se lo cuento... ¿El baño? ¿Qué? Nunca fui al baño yo en un banco. Sí, no hay baño en el banco. Esto es una... No hay. No lo va a ver. No hay. Hay baño en todas partes, tiene que haber. No, no, no hay, no hay, no hay. ¿Por qué no hay? ¿A propósito? Es más, si a usted le pasa algo, tiene una emergencia, que necesita un baño. Sí. Y no hay, no hay manera, porque hay baño para los empleados, pero que tiene, vio que tiene que pasar la tarjeta magnética para que le reconozca que usted es... ¿Reconozca qué? Que reconozca que usted es empleado del banco. Ah. Pero no puede pasar. Usted, si es empleado, pasa la tarjeta por la ranura, por esta ranura. Ajá, aquí está. Bien. No, acceso denegado. ¿Delegado? Denegado. No puede ingresar al baño. Tiene que ir a un baño de una pizzería, de otro lado, de otro comercio. Bueno, yo pensé que era obligatorio el baño en todos los comercios, de cualquier género. Y no, imagínese que usted pone un baño adentro de un banco. Van todos al baño al banco. Van al baño, y en el depósito, por ejemplo, del agua... Sí, la de los revólveres. Y ahí tiene todo, tiene... Hace los boquetes... Y sale del baño a los tiros. O hace un agujero, claro, tiene que ser el boquete. Atrás del inodor, ¿sabe a dónde da eso? Al tesoro. Al tesoro. Y usted va al baño y se queda un rato largo, total, ¿qué le van a decir? Y empieza... Me refiero... Sí, señor. Al taladro mecánico. Usted no es muy bueno para los sonidos de... Y hace un agujero... Se mete adentro de la cámara del tesoro. Se roba toda la plata y después sale del baño... Lo más pancho. Lo más tranquilo, lo más pancho. ¿Qué cosa? Dice usted, algún comentario de eso que uno hace. Y se las toma. Claro. Y después... Con toda la guita. Después cuando vamos a buscar más guita, no hay. ¿Dónde está la guita? ¿Dónde está la guita? Uy, mirá este agujero. Y ahí está. Uy, da al baño, dice. No, y uno que va... Otro tipo que va al baño dice... ¡Ey, cómo dejaron el baño! Ya, con un agujero. Pero mire lo que sé. Claro, lo tengo que tapar yo. Claro. Me tapa con papel higiene. Y bueno, no, no puede ser. Entonces, por eso no hay baños... No hay nada en los bancos. No hay nada, ¿no? No puede haber... Tampoco hay... Y si una señora se descompone, ¿dónde la llevan? ¿A la cámara del tesoro? No, supongo que la sacan así, la van... Y la sientan en la esquina. La van rodando hasta la puerta. Y al lado siempre hay algo. Una farmacia, algo... Claro. Pero no vio que... Es raro que los bancos no hayan prosperado otros negocios. Ahora casi todos los comercios ponen, por ejemplo, un café... ¿Al lado? No, adentro. Ahí mismo, adentro. Ahí mismo. O le ofrecen otra cosa que no es específica de ese rubro. Que el banco no tiene. ¿Por qué no venden café? Como en los aeropuertos. Mientras esperás... Tendría que haber... Pero venden café, café con leche, media luna y mientras... 23, 24, 25, qué sé yo. Momentito. Bueno, hay algunos bancos que tienen máquinas de café, ahora que pienso, de bancos del Estado, ¿eh? ¿Tienen máquinas de café? Sí. Lo cual es una mala señal para el banco, ¿no? Sí, sí. Porque dice, usted acaba de pasar toda la mañana. Claro. Porque si te pongo una máquina de café, es un indicio de que ahí va a pernoctar, por lo menos. Bueno. No se va a ir muy rápido. Es muy interesante todo esto que me está diciendo. Pero, usted como jefe de seguridad del banco, ¿o era yo? Era usted, pero bien podría ser yo. ¿Cuál es la forma más usual de engaño al banco, por ejemplo, de estafa? Y de estafa, ahora está el ciberataque. Yo no sé. Entonces, los que hackean las cuentas, hay un tipo en un garaje. Siempre es en un garaje. Sí, en un garaje. Tiene que ser en un garaje. Que está con una computadora. Y entra a los archivos del banco y toma decisiones. Sí, toma decisiones. Hace unos impulsos eléctricos tales que implican una decisión bancaria de transferencia. Sí, transferencia. Y se transfieren recursos así, más rápido que el gobierno. Sí, sí, así. Así porque sí. Inclusive, a veces, solamente para jugar, hacen desaparecer la información de las cuentas bancarias. Entonces, el banco no sabe de quién es la guita. No sabe, no sabe. Usted va a decir, ay, deme que necesito 300 pesos. No, está todo el cero. No, está todo. No, usted no. Las cuentas suyas no sabíamos cuánto tenía. ¿Cómo, dice usted? Y aprovecha. Claro. Tenía un millón de dólares. Pero si está limitado, no se puede tener cuentas de un millón de dólares. Y yo, no, no sé. No declaraba. Yo tenía, yo tenía. ¿Y dónde tenía usted? En una cuenta que usted perdió. Así que deme la plata. Pero, ¿cómo? ¿Usted cuándo juntó un millón de dólares? ¿Presente las declaraciones juradas? Justamente, no las presenté nada, las declaraciones juradas. Ahora le voy a pagar. Cuando usted me pague, yo le pago todo lo que le deba al Estado. No, ya. Bueno, y ahora entonces nosotros, el banco, le hacemos juicio a usted porque no declaró. ¿Qué juicio? Dame la plata, tornante, sinvergüenza. ¿Qué plata? Dame la plata. Somos un banco, señor. Ah. ¿Qué se piensa? Con razón. Que estamos llenos de dinero. Este, ¿cómo es la tensión en cada banco? ¿Cuál es el banco que atiende mejor? Y yo no lo puedo decir eso. No, no. Aquí lo teníamos en... Pero hay bancos que atienden. Fantástico. Siéntese. Este paquete de pastillas. Ahora, vio que los bancos, después de la ley no sé cuánto... Sí. ...pero que fue una ley, ya no hay más colas con la burocracia típica de la cola. O sea, usted la cola la hace sentado. Sentado, y te van llamando como la verificación de los autos. Sí, con números y letras, con lo cual usted nunca sabe cuál es su posición relativa... No, no, no sabe, no. ...en el ecosistema bancario. ¿Cuánto le falta? No sabe cuánto le falta, porque usted tiene el E028... Y por ahí... ...y llaman al R420. Y no saben cuándo volvés a tener una E. No. Bueno... Bien. Es difícil eso. Es muy difícil esto, pero la pregunta es otra, ¿no? No sé cuál era la pregunta. No me acuerdo. De la atención bancaria. Ah, de las colas son distintas. Está muy bien igual el banco que lo sigue a sus vacaciones. Vio que le dicen... ¿Cómo me sigue? A mí no me gusta que me siga. ¿Cómo en tu casa? No importa. En los grandes centros de veraneo, como por ejemplo Omar del Plata... ¿Los grandes bancos qué hacen? Van con un camión, que es el banco móvil, y se ponen ahí en la playa. ¿En la playa? En la playa. ¿Cómo va a meter un camión en la playa, señor? Al lado del mar. No, en la arena, porque si no se va a quedar enterrado. Pero hay la calle contigo, en la costanera. ¿Y usted qué hace ahí? Y usted tiene que hacer una extracción, por ejemplo. Por ejemplo, quiere comprar algo en la playa. Algo... Va y saca 200 mil pesos. Algo oneroso. Bueno, 200 mil es como mucho. Pero las cosas son más caras en la playa. Sí, todo, todo. Una bebida en la playa es cara. Sí, sí. Bueno, y entonces va al banco e-móvil en Maya, así como está. Así como está. ¿Y dónde mete la plata? Porque estoy justamente acá en Maya, discúlpeme. Sí. Y es una malla muy escueta la malla, no tiene bolsillo. Sí, lo había notado, sí. ¿Dónde quiere que...? Bueno, mire, no, es un problema nuestro. Seguía se va a dar cuenta la gente que... Sí, eso... ...de que hizo una extracción. Tiene cambio. El señor tiene cambio. Sí. Bueno. Tiene más chico. No, señor. Nosotros somos del banco. No podemos estar solucionándole. Bastante que vinimos hasta el lugar donde... Sí, bueno, señor. Pero yo tengo que... Me olvidé el dinero. Sí. Y justamente tengo que pagar un almuerzo que hice aquí en esta playa. Sí. Tardaron seis horas en atenderme. Bueno, sí, lo habitual. Y ahora me están cobrando 18.000 pesos. ¿Pero qué comió? ¿18.000 pesos? Un pancho, una hamburguesa y agua. No puede ser, señor. Me parece que le cobraron caro. Pero de todas maneras, si no pague con nuestra tarjeta. ¿Usted no es socio de Premium? Sí, efectivamente. Bueno. Pero la tarjeta se me perdió, lamentablemente. Bueno. Porque sí, me metí en el mar y se me perdió. Pero cuidado, porque la encuentra alguien. Sí. Y como la Premium no tiene límite, usted tiene esa tarjeta, puede gastar lo que quiera. Claro. Y se la gastan todas. Con razón. Mire, recién pide a Dorio. Sí. Que estaba pidiendo y pidiendo. No le digo. Pedía pochoclo y pochoclo y pochoclo. El tarro de pochoclo en la playa vale 1.800 pesos. Sí, es caro. Ahora, le digo, por ahí le está usando la de la de la Premium. Y para mí sí. Y sí. Lo está usando el tipo. Porque no le piden el documento. No, porque en la playa no se pide. Claro. Todo es más placado. Y me va a pedir el documento a mí, dice Dorio y sonríe. Claro. Y vio como la sonrisa de Dorio. Tiene dientes de más. Bueno, señor, digo, la sonrisa de Dorio es irresistible. Ah, sí, sí. Cualquier persona... Consigue todo lo que se propone. Consigue, sí, directamente. En cualquier aspecto de la vida. Hipnotiza al... Sí, también. ¿Cómo se dice al que recibe una sonrisa, no al que la da? No se dice al receptor de la sonrisa. Sí. No se dice nada. Pero tendría que haber, así como hay locador y locatario... Sí, tendría que haber sonreidor... Sí. Y... Y el otro. Y sonrietario. El sonreído. Sí, el sonreído. El sonreído. El que es el objeto de una sonrisa. El objeto de una sonrisa. Y no el motivo, ¿eh? Sí, sí. Porque ese es otro. ¿Qué canción? El objeto de una sonrisa. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. A ver, mensajes. Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza, Será Terrible, sitio oficial. Ahí es donde nos encuentran. Y en Twitter, en arroba lavenganzaradio. Bueno, bueno, bueno. Eh, dice. María Noel Curbelo. Hace un tiempo soñé que cenaba con usted, Dolina. Ah, mire. Que nos mandábamos un pagadíos por el que corríamos por 18 de julio como desaforados. Cuando venga Montevideo me cumple el sueño. Lo amo y mi novio lo sabe. Cuidado, y además se lo dice por acá, inclusive. Sí, sí, claro, claro. Insiste. ¿Usted sabrá que mencionó eso de los sueños? Yo no sé si... Se cumplen, sí. No, no. Se lo digo como médico. ¿Usted es médico? No, soy supersticioso. Ah. No sé si es para consultar con Rolón, pero me acalambre en un sueño. Ah. Soñé que me acalambraba. Y se acalambró. Y me... No, es al revés. Se agarró un calambre y soñó que se acalambraba. No, pero mire que después de un rato, ¿pero cómo uno se acalambra soñando? No, no se acalambra soñando. Está... El calambre viene primero y el sueño es consecuencia del calambre. El que sueña que se acalambra, se acalambra. Pero toda la dramaturgia del sueño... Sí. ...estaba en torno al calambre. O sea... Lo que pasa es que... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. La psique no distingue entre el antes y el después. Es todo en un momento. Es todo en un continuo. Edith Peach dice... Hola, genios. Siempre me acompañan y hacen mi vida feliz. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, aquí Marcos Poletti, que escribe desde el Uruguay, dice... Dolina, dos puntos. Estoy harto de... Dos puntos. Dos puntos las dos veces seguidas. Bueno. De que no me lean los mensajes. Sí. Pero es que estoy anotando. De que el libro de la venganza no esté en Montevideo. ¿Cómo no está en Montevideo? ¿Y se ve que todavía no llenó? Están locos. ¿Lo van a mandar? ¿Eh? ¿Lo van a mandar? Sí, lo van a mandar, pero ya tendrían que haberlo mandado. Del himno de Liverpool. Del himno de Dios. Está harto también. Y de que no vengan... Y de que no vengan a Montevideo antes del 27 de agosto. No. De todo eso está harto Marcos. Pamela de Blum, dice... Me encanta ver en los comentarios frases clichés del programa. Ja, ja. Todos tenemos un poco de Barton y de Dolina. Al hablar, voy a escribir. Bueno. Mabel Montoto, dice... Vení a abrazarme, estoy engripada. Bautista González, queremos verte volver a Santo Tomé, en Santa Fe. Lindo sería, sí. Estela Maris, también desde Montevideo, que se queja porque no escucha por la radio. No lo dan por la radio. Y no, evidentemente no, porque... Nosotros no estamos en condiciones de hablar con alguien de la radio y ver qué pasa. Evidentemente... ¿Cuánto hace que está pasando esto? Sí, sí, no sé. ¿Cuánto hace que yo he dado instrucciones respecto a que se averigüe esto? Que no está en El Espectador, dice acá el mensaje. Estela debe ser cierto porque los mensajes son... Bueno, ¿y cómo no lo averiguamos? Es raro esto, ¿eh? Es un poco raro. Digo, no solamente con respecto a Radio El Espectador, de cuyos desatinos no puedo responsabilizarme. Pero sí de los nuestros. Que no nos constituimos en la puerta misma de Radio El Espectador para ver qué demonios pasa. Para lanzar los dedos así. Claro, pero... Bien. Bien. Sergio Hernández dice, compró el libro de la venganza, me pareció excelente. Saludos desde Tucumán. Bueno. ¿Es verdad que hicieron el programa en el Estadio Centenario, dice, como dudando de la venganza? No, no, no. No es mentira. ¿Cómo es mentira? Lo de la parte... Eso no lo escribí. Lo que sí es verdad es que hubo una fiesta que se llamaba Fiesta de la B. Sí. Y nuestro programa se hizo en el marco de esa fiesta en una de las tribunas del Estadio Centenario. Claro, en una cabeza. De la Amsterdam y había muchísima gente. Ponele 15.000 personas. Bueno, es muchísimo. Es muchísimo, pero no... Pero todo el estadio... Todo el Estadio Centenario no era. No, no, no. No era ni... Pero no fue tampoco una cosa muy lucida, sinceramente. Bueno, pero... De todas las veces que yo fui a Montevideo, fue la que recuerdo con menos entusiasmo, porque fue artísticamente muy floja y... No, no lo organizamos nosotros. Lo organizó otra gente y... Y entonces no, 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 no fue. No había ni buen sonido, ni... Y esos lugares son difíciles. Sí, son difíciles. Sí, 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 sí. Pero bueno, pero la locación del Estadio Centenario es real. Así fue, sí, es verdad. Sí, eso es verdad. Bien, Joaquín Turbe, vengo a recomendar la novela La Esmeralda Candente, de Donald Westlake. También traducida como Un Diamante al Rojo Vivo. Bueno, está bien. Sí. Ema Luzardi dice, un lujo el sábado en Luján. Me gustó muchísimo, lo disfruté y así, ¿eh? Estuvo muy lindo el lujo. Alba Scocotza Bracco dice, vienen al Uruguay, soy Alba. Y les saludo desde la ciudad de Florida, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, estábamos en agosto, en el Auditorio del Sodre. Creo que ya las entradas están disponibles en el sistema Habitat. Así es, sí, sí. Están vendiendo mucho. Dice Day González, siempre un gusto escucharlos, la forma de aprender y reír. Gracias a Martín Brunetti de Rosario, que los he conocido. Un gran descubrimiento para mí. Rosana Andrea Nessi, lo escucho hace muchos años. Me gustaría que contaras la anécdota de la vez que con Mario Mactas se fueron sin pagar de un lugar. Dice, desayunaron frente a la radio y no pagaron. Acá sigue el mensaje. No, no, no desayunamos frente a la radio, ¿no? ¿No? No, no, no pagamos en un lugar cualquiera y no era un desayuno, sino que tomamos unos tragos allí, yo que no bebo nunca. No, la única vez que bebió. La única vez que bebí tuve que salir corriendo. Así que no. No, mire si vamos a desayunar frente a la radio. Después lo ve todo el día. Se cruzan y listo. No, no, no. Salimos rajando de un lugar. Sí, sí. Y fue así. Mario Macta habló con el tipo. No teníamos guita. Nos trajeron la cuenta de un despropósito de una guita. Y entonces Mario habló con el mozo y dijo, mañana a esta misma hora voy a pasar a pagar. Bueno, dijeron todos. Y no fuimos. Y entonces le preguntaba, Mario, ¿vas a pasar a pagar? Ni pienso, no voy a volver nunca más. Y no fuimos. Bueno, últimos mensajes. Yo aquí no tengo más, ¿eh? Bueno, yo tampoco. Ah, entonces eran efectivamente los últimos. Bien, hagamos una pausa.